Hola chicas, bienvenidas nuevamente a su canal. Aquí les voy a estar enseñando chicas como realizar las uñas en una sola perla. Bueno, pues ahí ya voy un poco adelantada con la preparación de la uña y también con los dips. Ahí estoy aplicando el primer. Si ustedes ven algún pellejito por ahí levantadito chicas, yo lo voy a ir retirando poco a poco. ¿Por qué? Porque a ella no le gusta que yo le corte mucho las cutículas y aparte de otra cosa, ella se come mucho las uñas. Así que yo tengo que tener todo el cuidado del mundo para que a la hora de limar no la vaya a lastimar y vaya a crear alguna infección o algo así. Así que tengo que ser muy cuidadosa. Y como ven chicas, empiezo levantando una perlita, inclino el dedito hacia la servilleta para que el acrílico caiga sobre su propio nivel. Y pues esto me ayuda a realizar rápido y como vieron chicas, en cosa de nada, realicé la unita. ¿Ok? Siempre y cuando ustedes calculen el tamaño de la uña de la persona para ustedes ir agarrando la perla. También lo otro que les va a ayudar es tener un pincel que no sea ni tan pequeño ni tan grande, según ustedes se vayan acomodando. El otro tip que también les puedo decir es que usen el acrílico de secado rápido o el monómero de secado rápido. Esto les va a ayudar a hacer la perla rápido y que no se les esté yendo para todos lados. Esto es muy bueno para las que están empezando a hacer uñas que les ayude a nivelar, ya que al principio cuando uno empieza no es tan fácil controlar lo que viene siendo la humedad del pincel, las perlas y todo eso. Yo les traeré videito de esto. Pero bueno chicas, ahí ustedes están viendo cuánto, lo que ustedes calculan que yo hice este set, lo dejé en tiempo real. Es lo que yo, ustedes pueden sumarle y van a ver que no me demore tanto en este set. Ahí chicas, yo cuidadosamente trato de empujar un poquito ese pellejito, pero pues al final se lo tuve que retirar. Estirar, porque pues ahí pues no me iba a dejar aplicar el acrílico, pero como les dije sin hacerlo tanto porque a ella no le gusta y pues hay que ser un poco delicadas. Y ahí vuelvo a repetir el mismo proceso, dejo caer la perla, como ven inclino el dedo hacia la servilleta. Esto me ayuda a hacer pues la uña en una sola perla también, ya que si inclinamos el dedo hacia arriba, hacemos el dedo hacia arriba, pues se nos va al área de cutícula. Este es otro tip bien importante que les va a ayudar. Limpien bien también su pincel. Y como ven pues sigo realizando las uñitas, ahí pues voy acomodando bien el acrílico, trato de sellar bien el acrílico en el área de cutícula con el piquito del pincel, sellando bien, pinceleando y barriendo el excedente. El excedente hay que retirarlo, no hay que tratar de dejarlo porque esto nos va a ayudar también a la hora de limado. Vamos a hacer unas uñas de limado rápido también, un encapsulador rápido, o sea unas uñas que de salón y en menos tiempo. Así que como ustedes ven, ahí les voy a repetir un poquito más de cerca el proceso para que ustedes vayan viendo cómo hacerlo. Procuren calcular siempre el tamaño de la perla. Como vieron ahí, la primera que agarré no era muy chica, así que decidí dejarla. Y ahí me voy delicadamente en el área de cutícula cerrando, perdón, sellando, perdón, y barriendo hacia punta con el dedo inclinado hacia la servilleta. Y pues dejando la superficie lo más que se pueda planita para no limar tanto. Lo que ustedes van a ver lo que hice de limar es todo lo que hice en esta aplicación, ya que pues no está excedente en acrílico. Y también pues hice lo más parejito posible pues la aplicación del mismo ahí a completo bien y pues barro bien, chicas. Pues como ven, chicas, ahí ya están terminadas las uñas. Ahora lo que voy a hacer es limar laterales. Esto es lo que voy a hacer para marcar esta punta, coffin. Voy a hacerlo en todas las uñas y después de hacer esto simplemente voy a limpiar el área de cutícula. Esto pueden hacerlo con una lima de grano 150 o una que ya tengan por ahí de 100-100 también les sirve. Pero con mucho cuidado, chicas, traten de quitarle el filo a sus limas para no cortar desgastándolas con otra lima viejita. Pues eso les va a servir, pues como les digo, para bajarle un poco el filo. A veces cuando está nueva, si uno trata de hacer este tipo de darle forma. A veces al principio las que no saben, están aprendiendo a hacer uñas, les digo porque a mí también me pasó, pues cortaba en un principio, ¿verdad? Entonces ustedes traten de siempre tener desgastadas sus limas. Aquí paso con este barrilito de grano medio. Este, voy a limpiar el área de la cutícula y ligeramente superficie. Esto lo voy a hacer para dejar más pulida la uña lo más que se pueda. Y después voy a terminar con un buffer de grano medio porque también, este, ese es un tip que les quiero compartir. Nunca dejen la superficie súper pulida, pulida, pulida. Porque los geles UV no se adhieren al acrílico y por eso se desprenden o por eso se craquelan. Así que traten de hacerlo, si van a pulir, que sea con una de grano medio, no con una, uno más fino. Porque mientras más lo pulen, menos se adhieren el producto al final que sería el top coat, ¿ok? Pues más nada, mis chicas, ahí ustedes están viendo como yo las estoy limando. Bien como está sellado bien el área de cutícula. Ahí estoy limpiando cuidadosamente ya que ustedes miraron. Ella, pues, este, tiene muchos pellitos levantados, pero, pues, trato de hacerlo de una manera que ella no la lastime. Y también, este, pues, como les dije, se come las uñas. Así que trato de hacer una aplicación de que no le, no la lastime, ¿verdad? Y ahí ven, chicas, hago este limado envolvente de lado a lado y llevo así a punta. Y eso es todo lo que ligeramente hice en todas las uñas. Le mandé a lavarle las manos con agua. Pero si tú quieres, también puedes usar alcohol. En este caso yo se las mandé a lavar. Y, pues, este, voy a finalizar con el top coat. Ok, espero les guste el resultado final y les, este videíto les haya servido en algo como hacer las uñas en una sola perla, chicas. Nos vemos, cuídateme mucho. Y si eres nueva por aquí, estás visitando este canal, no se te olvide suscribirte, por favor, da like y compartir, por supuesto, si te gusta, si te agradó. Y nos vemos. Saludos a todas mis hermosas suscriptoras y a todas las que están aquí de visita. Nos vemos. Hasta la próxima. Bye. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!